Ya les hemos dado los nombres de los jugadores que van a comenzar el partido por ambas formaciones El balón al aire lo va a poner Rem Ahí han visto ustedes el cronómetro oficial del partido Atención Comienza la final del campeonato de Europa de baloncesto de selecciones nacionales 1999 Italia viste toda de azul, España toda de blanco con los vivos de los colores nacionales El balón es todavía para Italia en esta primera posesión Sí, ha empezado Carlos Jiménez con Mayer, que es teóricamente un jugador más y sin defender Que hablamos desde un punto de vista individual Atención a Fusca, tapón extraordinario de Carlos Jiménez Le ha rebotado el balón a Fusca, ahí lo tenemos, en la rodilla Y bola en posesión del equipo español Ahí está El tapón de Carlos Jiménez aproximadamente una cuarta por encima del aro Herreros, lanzamiento, primera canasta España 2, Italia 0 Y por parte italiana, Mayer es el encargado de defender al jugador más peligroso español, Alberto Herreros Pero ha empezado con su mudo en pie De Paul con la pelota Mayer Este es Chiagic Fusca Meneghin para Chiagic, el tiro no ha entrado, la personal ha sido de Alfonso Reyes, primera Habrá dos tiros Para Roberto Chiagic, 24 años, 2'8", de estatura Jugó en el Reggio Emilia este pasado campeonato italiano Primer tiro, dentro 2'1", en el marcador Segundo tiro para Chiagic Dentro Empate a dos Primer ataque del equipo español Después de la primera canasta Tapón que le han puesto a Rodríguez Atención a De Paul que conecta y confusca Y ha sido personal De De Miguel Efectivamente de Iñaki De Miguel, dos tiros A cargo de Gregor Fusca Número 7 del equipo italiano, 27 años, 2'15 Ha jugado en la team de Bolonia este año Juega Carlton Mayer Mayer con la pelota Se apoya en De Paul, ese es Fusca Chiagic Meneghin Partido ha comenzado lento, los dos equipos conscientes de lo que se juegan Ahí está Andrea Meneguin El tiro es de 2, no entra El rebote para Jiménez Rodríguez Nacho Rodríguez con el balón Le pide Reyes la pelota Pero decide jugar con Carlos Jiménez Herreros Marcado por Carlton Mayer Sigue Herreros botando la pelota Atención Herreros Intenta aprovecharse de ese bloqueo De De Miguel Bola para Reyes No entra el tiro Pero ha habido personal de Chiagic Efectivamente Personal de Roberto Chiagic Primera Parece que los dos equipos le están cogiendo el punto al partido Sí, sobre todo España tiene miedo a perder balones Y juega más rápido Una vez lo ha intentado y lo han perdido Pero Italia está más acostumbrada a jugar de esta forma Por tanto España es la que tendrá que sacar el partido de este ritmo A uno un poco más libre Bien No ha notado España Mediante los tiros libres de Reyes Marcador continúa con el resultado de empate a dos Meneghin Meneghin para Mayer Mayer Hacido personal Parece que Herreros Efectivamente Primera de Herreros Y atención que ya llevamos tres personales de equipo Todos los detalles hay que tenerlos en cuenta en una final Lógicamente Carlton Mayer Dos tiros Primero dentro Se adelanta Italia Tres a dos Segundo tiro para Mayer Dentro también juega Reyes Con Rodríguez Le marca Meneghin Juega Herreros Acude ahí Reyes Y Guerreros Pelota que le llega a Jiménez El pase para De Miguel Que ha forzado ahí claramente la personal Y es de Chiachis Es la segunda efectivamente Segunda personal de Roberto Chiachis Muy bien De Miguel al coger este balón Que venía un poco fuerte Para recibir su balón Iñaki De Miguel tendrá Dos tiros a su disposición Hace un calor enorme en este recinto Que sorprendentemente No tiene aire acondicionado Por tanto los jugadores Van a acudir a secarse con toallas Y a secar el balón Etcétera De manera abundante En el transcurso del partido Primer tiro De De Miguel No Segundo tiro Tampoco El rebote Sin embargo es para Jiménez Juega Nacho Rodríguez Le marca Andrea Meneghin Herreros Indicando el número de jugada A sus compañeros Sigue Herreros con la pelota Le espera un poco más atrás Carlton Mayer Está atento al bloqueo Cambio de asignación Triple de Herreros No entra El rebote para Chiachis Que juega Con Meneghin Sigue Meneghin Con la pelota Y hay personal De Rodríguez Cuarta personal De equipo En la primera parte Del equipo español Se oyen gritos De España España Primera personal De Nacho Rodríguez Muy importante Creo Entre otras cosas Que equipo Llega a la séptima De equipo Bien Pero Tampoco de preocupar Efectivamente Vale la ganasta En este aspecto Lo que tienes que hacer Es intentar meter el partido En tu ritmo Y si eso es a costa Que te cueste falta Ahora que te cuesta falta Si no consigues El ritmo ideal para ti Entonces es peor Bien pues después De esa canasta Que acabamos de ver Italia gana 6 a 2 Herreros jugando Con Reyes Reyes Y en este aspecto Y en este aspecto Muy grande Para Reyes Un aspecto A 3 Que puede Dominar Y en este aspecto Está perdido Cuando le ha parado Cusca Se la deja A Carlton Myers En marca de Herreros Myers lo deja atrás Penetra Y anota 8 a 2 Para Italia Tiempo muerto Que ha solicitado El equipo español Luego con balón En posesión Del equipo español No ha habido Ningún cambio En ninguno De los dos equipos Y juega Rodríguez Para España Herreros Herreros Con el balón Este Jiménez El lanzamiento Triple De Jiménez Momento Muy importante Se rompe además La frialdad Con la que había empezado Y el mal apierto Del tiro Llevamos por ejemplo Cero de cuatro Tiros libres Y ahora Con este título De Jiménez Parece que ya Se ha roto el hielo 8 a 5 Sigue ganando Italia Meneguin Para Chiacic Atención Chiacic Se la deja Meneguin Marcado Por Nacho Rodríguez Sigue Meneguin Y personal De De Miguel Se había escurrido Nacho Rodríguez Y decidí Aiden ustedes Y Miguel fue a la lluvia Pero por las manos Ahí se escurre Nacho Rodríguez Y No sabemos No sabemos Si llegó a tocar El balón O el brazo Pelota que le llega Hacia allí Busca No encuentra El rebote Se salva Con pelota En posesión De España Este es un jugador Muy fuerte Pero no muy hábil Y realmente Pues ahora no ha podido Contra la defensa El marcador Continúa 8 a 5 Para Italia Juega Rodríguez 15 minutos 14 segundos Para el final De la primera parte Final del campeonato De Europa De baloncesto Juega Herrero Sigue Herrero Bola para Reyes Rodríguez Ahí está Jiménez De Miguel No ha entrado el tiro El rebote Finalmente Espada De Miguel No Gana el rebote El equipo Italiano Personal de R2 Ha sido una lucha Terrible Por el rebote De ataque Sí España está muy bien En el rebote De ataque Había también Están tres jugadores Disfrutándolo Ahí está Estamos viendo Como Ahí parece que De Miguel Se hace con la pelota No está muy equilibrado Y cuando hace el pase Se lo da un italiano Sin querer Por supuesto Juega De Paul Mayer Mayer Penetra Busca Balón para afuera El triple De Paul No El rebote Para Cusca Tengo los brazos Larguísimo Sanasta del Pelígano 10 Para El equipo Italiano 5 Para el equipo Español Juega Rodríguez Muy bien Gritos De las dos aficiones Ahí está Reyes Personal Muy importante Que lo saque Pasa ahí Porque si no Le intimidaría La estatura De Y la corpulencia Vizca Mide 2.15 Nada menos Debe tener una envergadura Realmente Colosal ¿No? Primer tiro Dentro España lleva 6 puntos Ese es Danjevic El seleccionador Italiano Segundo tiro Nuestro rebote Ha sido para Pusca Precisamente Que juega Con De Paul Ha sido jugado Muy lentamente Por parte De los dos equipos Pusca Meyer Con Jiménez Con Jiménez Con Jiménez El pase Que pierde Chiay Juega Guerrero Si Guerrero Ha dado el balón En la cabeza El balón seguro Que está ya recaladito Y es difícil Agarra Atención Juega Andrea Menegu De marca Rodriguez Acuden al poste alto Los dos equipos Juega Para De Paul Meyer Arca Jiménez Triple de canto Meyer No El rebote Es para España No el rebote No el balón Porque un jugador italiano Lo ha palmeado Fuera del campo Juega Rodriguez Herrero Están Ustedes viendo Mientras tanto La jugada repetida Allá en directo Rodriguez Con el balón Remarca Andrea Menegu Herrero Que todavía no ha cogido Su ritmo De anotación habitual Pierde la pelota El equipo español Llevamos Cinco balones perdidos Con muchos balones En el comienzo del encuentro Suena la bocina Va a entrar Roberto Dueñas En cancha Va a entrar Marconato Por el equipo italiano Si, por ahora hay que decir Que los rebotes La gente está bien Pero está poco fin Con las pérdidas de balón Y con los fallos Ahí está Benis Marconato Número 8 Del equipo italiano 23 años 2'11 Benetton De Treviso Juega De Paul Para Marconato Ahí está De Paul Y De Paul Un canasta de De Paul Que ha dejado atrás Hace un marcador Que era Herreros En este caso 12-6 Gana Italia Herreros Herreros Quería De Valer No Pasos De Herreros Una nueva pérdida de balón Llevamos 6 balones perdidos Me comentábamos antes de empezar Que eran los puntos en contra de España El balance de recuperadas perdidas Comparado con el de Italia Nos da un más 7 para Italia Y esto pues Está muy importante Atención Meneguín El lanzamiento Canasta 14-6 Italia Y atención Que no vale De momento Porque hay cambios Mientras ven ustedes repetida La canasta de Andrea Meneguín Sale Angulo por Herreros La canasta de Meneguín Ha sido su primera en el partido Angulo con el número 4 Ha sustituido a Herreros Juega Jiménez Dueña Para Reyes Personal de Depol Alessandro Depol 27 años Son 4 de estatura Jugador del equipo campeón De la Liga Italiana Parece Pedido a este equipo Por el Milán Atención Juega Dueña Sigue Dueña Busca Hay un gran pase Y finalmente La pelota es para Italia Juega de Paul Para Meneguín Meneguín Con Rodríguez Y de Meneguín A una mano Para Mayer Mario está mal al tiro Acude Marconato Que recibe justa De Paul Y de Paul Y de Paul Y el árbitro Tita personal De Carlos Jiménez La verdad es que parece hasta ahora Que le hayan puesto Un tapón a largo De España Porque de Pestón Junto En estos minutos y medio No es normal Se ha retirado Fusca Ha salido Galanda Con el número 6 24 años 2 y 10 de estatura El lanzamiento de Marconato Canasta 16 Para Italia Juega dueña Viguerueña Tapón Dola En posesión de Italia Y estamos teniendo Un colapso ofensivo importante Y luego Sabes que está pidiendo Que sean más rigurosos En enseñar las faltas personas En los italianos Pero hay que decir Que generalmente Los paritos de activa Pues permiten mucho El contacto Cosa que beneficia Al estilo de defensa De Italia Atención Mayer con la pelota Está preparado Iván Corrales Se levanta Cantos Mayer Nuevamente El rebote ha sido Para Reyes Que juega Con Rodríguez Rodríguez Y de Rodríguez Con el balón Ahí está Reyes Rodríguez Triple No El pase para Reyes Personal Marco Nato Personal de Marco Nato Es la primera La de Patrugue Constituyendo Ante Pol Gianluca Bastin De 24 años 192 de estatura En el team system De Bolonia Y para que Puede más veces El campeón De 1 En el 5 Que quiere decir Que es la quinta falta De Italia Mientras que España ya está En el bonus El Italia está en el bonus Por las faltas Juega Iván Corrales Marca Carlton Mayer Corrales con la pelota Tigre Corrales lanza El tiro es de 3 No entra El rebote Se salda con personal Desde ya como Galanda primera Y ahora es cuando Es más difícil Tener el ánimo arriba El primer jugador Al último Hasta el primer técnico Al primer El último Que se admite Y cualquier espectador Pero ahora hay que recuperar Hay que hacer un esfuerzo Muy grande Por recuperar la moral Para poder levantar Este inicio Pues Desafortunado Se nota que juega España Angulo Y Angulo En posesión del balón Este es Dueñas Personal De Basile Primera Quedan 9 minutos Y 40 segundos Para el final De la primera parte Angulo El tiro No entra El rebote Para Dueñas Marcado por Marco Nato Ahí está Corrales Digue Corrales Dueñas Corrales se levanta No El rebote Controlado por Galanda Que juega Por Mayer Mayer No ha valido Pero hay lo personal El número El número 6 Espanol Corrales Primera Nueve minutos 15 segundos Estamos intentando Corrales Corrales Se han sellado Triples Porque hace falta Una canasta de reductivo O algo que haga Empezar a recorrer la confianza En ellos mismos Segundo tiro de Mayer Dentro 20 a 6 Es el resultado Es el resultado Juega Corrales Ahí está Personal de Galanda Segunda Se retira Jiménez Dos tiros para Alfonso Reyes No ha entrado El primero Segundo tiro Para Alfonso Reyes No Reboque Marconazo Juega Menegin Estamos 1 de 8 En tiros de ir Es muy difícil Juega Galanda Para Mayer El otro Se va directamente Fuera Sí Porque Roberto Dueñas Llegó a la ayuda Y lo dio oscuro Intentó pasar Pero mal Se vuelve Fue directamente A ver Tiempo muerto En la cancha Lo ha pedido Italia Quiere decir Que no se confía En nada Porque con una ventaja Tan grande Como la que llevan Pues Quieren reorganizar Alguna cosa Bien España Está defendiendo Razonablemente Pero es 100 Atacos Llevamos Fue en el Yugoslop Por Mayer Respira Expira O Con uno de los De estos Que no hay Que No hay Que En la cancha O En la cancha 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 Es la La Incógnita Pero De la Que va Estar Batalla La Reacción Española Más Fuego De ataque Más Capacidad Para Notar De momento, únicamente 6 puntos en 11 minutos después. Balón en posesión de España. Recuerden ustedes, Italia 20, España 6. Italia presiona todo el campo. Herreros para Reyes. Ahí va Corrales. Sigue Corrales. Vale la canasta. Y ha habido personal. El número 11 del equipo. Italiano Andrea Menegin. Así que no ha podido empezar mejor la cosa después del tiempo muerto. Sí, se ha roto muy bien la presión. Un pase de Reyes a Corrales y luego Corrales ha sido valiente. Jugada de 3 puntos para Corrales. El marcador se sitúa en 20 a 9 para Italia. Juega Abio. Abio para Menegin. Basile. Este es Galanda. Marconato. 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 Abio. Menegin. Nuevamente Basile intenta la penetración y consigue Renato. 22-9 de Italia. Ahí está la penetración de Basile. Ahora el balón altísimo para que no pudiese ser interpretado. Juega Iván Corrales marcado por Alejandro Abio. Pelota que le llega a Herreros. Y Guerreros. Atención. Marcado ahora por Galanda. Guerreros. Amaga el tiro. Ya no puede votar. Pelota que le llega a Reyes. Herreros. Y Guerreros. Y Atos de Herreros. La verdad es que el 3-9 de la defensa de Herreros. Porque cuando hay un bloqueo directo o hace uno contra uno. O el 3-9 cambia. Con una situación que ha salido un tíbot a defender a Herreros. Y a partir de que está el tíbot defendiendo. Pues hay muchas más ayudas de los demás. Lo cual ha provocado este error. Ahí vemos la jugada repetida. Herreros penetra. Deja atrás a Galanda. Pero inmediatamente le sale Andrea Menellín a cortar. Se han estudiado las jugadas de ataque del equipo español. Por lo que parece. Sí, pero también España se ha estudiado la de Italia. Lo que pasa es que luego hay que convertir las cosas en un cierto desafío. Ganasta de Galanda. 24-9 gana Italia. Vuela Corrales. Corrales con el balón. Ahí tienen ustedes. Cangulo que se la deja Corrales. Cangulo. El lanzamiento no entra. El rebote se salga con personal de Marco Nato. Segunda. Y dos kilómetros para dueños. Vamos a ver si empezamos a meter. Bueno, ya ha empezado. Ya ven ustedes a Tangeric. Va a volver a la cancha Fusca en el equipo italiano. Fusca. Vamos a ver quién se retira. Se retira Marco Nato. No. No. Vamos a ver quién se retira. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué. 4 a 10 para italia y 30% en este momento de 3 de 10 segundo tiro de dueña dentro 24 11 porcentaje ha subido al 33 cortes juega meneguín fusca meneguín ahí estaba chile pelota para adió atención al lanzamiento de fusca dentro en la landa y fusca y esto es una dificultad que generalmente tiene el equipo español defender a los chivos cuando se hace usted tiene muy buen lanzamiento exterior estos dos hombres cuando hay personal del número 12 alessandro avio la primera de avio estamos viendo la jugada repetida 2 tiros para corrales primero dentro el marcador se sitúa en 26 a 12 para italia segundo tiro dentro también 26 a 13 tema importante parece que el tiempo del partido lo están imponiendo los italianos si a pesar de que últimamente pues corrales ha tenido un poco de esa dinámica y es el jugador más fresco en estos momentos del equipo de españa atención meneguín pelota que le llega basile se levanta basile el tiro no entra el rebote es para reyes corrales sigue corrales penetra intentándolo y personal de año a veces a esta la manera de romper un poco si hay que arriesgar en algún sentido 6'25 para el final de la primera parte italia 26 españa 13 2 tiros libres para iván corrales 2 tiros libres para el final de la primera parte primero no entra 7 de 15 llevamos el tiro libres en este momento españa 14 puntos italia 26 italia 26 españa del sol a 2 hemos conseguido solo 2 canastas en lo que llevamos de primera parte atención al dato Fuisca ya hemos hablado de la envergadura de este hombre españa en zona como ha dicho Aito García René atención a este dato en 14 minutos de juego 2 canastas en juego el resto tiros libres atención Galanda Fuisca Martínez Menegin no el rebote para dueña puede que hayamos encontrado una bisagra ahí y pasos no le pitan pasos yo no lo he visto yo es que no acabo de entender como puede haber pasos si él no ha movido los pies se ha movido la mano para jugar con el balón ahí está los pies quietos se había pintado dobles me parece normal no sé pero pasos 26-14 gana Italia ha entrado Romero por Reyes llevamos 8 balones perdidos sigue la zona en el equipo español Italia parece atravesar un ligero momento de desorientación ahí está la prueba de ataque atención herreros penetra lanza no anota el rebote se salda con personal de Romero de Romero número 7 del equipo español primera 26 para Italia 14 para España y 2 kilómetros para Galanda ahí está Galanda primero dentro segundo segundo dentro también Galanda tiene un 70% de acierto en estilos libres en lo que llevamos de campeonato y lleva el equipo italiano en este partido 8 de 10 roba nuevamente la pelota Italia Bastille con el balón Maier el último en tocar ha sido Herreros posesión de Italia saque de fondo va a salir Rodrigo de la Fuente en el equipo español cuando eso sea posible saca de fondo Avio para Italia muy buena jugada defensiva de ángulo atención 3 contra 2 lanza Corrales no atención acude Dueña Corrales con la pelota balón que le llega Herreros Herreros Corrales Herreros se levanta el tiro es de 3 no el rebote para Fusca este apoya en Bastille y juega Bastille como ven ustedes despacísimo Avio este es Bastille nuevamente Galanda Avio triple no el rebote Romero y Dueña ahí está jugando Iván Corrales Corrales penetra canasta de Iván Corrales a partir del rebote defensivo después de defender entonces podemos decir que en este momento una de las claves fundamentales de los minutos que nos quedan es que España pueda jugar más rápido si claro para no estar en el ritmo que interesan los italianos que por otra parte en la zona pues es lo que juega el balón que lo está moviendo durante muchos segundos a ver Leon Maier este es Avio 6 segundos Pusca Bastille el lanzamiento de Bastille no entra el rebote para Pusca no y Avio se ha hecho con la pelota juega para Maier 3 minutos 5 segundos para el final 28 a 16 para Italia el lanzamiento de Galanda que tiene tiro desde ahí aunque en esta ocasión afortunadamente para nosotros no ha conseguido anotar juega Corrales 28 a 16 gana Italia Avio con Corrales este es Herrero que marca Bastille y Guerreros y Guerreros lanza y el rebote de Dueñas ha sido personal de Galanda en tras de la fuente se retira Angulo y el partido me parece que es de un desgaste físico y psíquico de primer nivel ahí sí con la desgracia para España de haber empezado pues desafortunado entonces lógicamente eso además pues machaca mucho mentalmente bien pues esa es la situación partido de desgaste hasta límites en sospechados feo de ver posiblemente pero de consecuencias de las que deja un huella en la mente sobre todo los jugadores anota Roberto Dueñas que el primer el segundo mejor dicho tiro libre 28 a 17 España pierde por 11 puntos al entrar rodrigo herreros que estaba defendiendo atrás de la zona en la zona pasó a que no en la primera de ella en la zona en el equipo español juega Mayer Mayer para Abio este era Basile perdón Menegin Menegin de 2 no el rebote para de la fuente la zona ha conseguido romper el ritmo de ataque de los italianos y ahora hay que intentar aprovecharlo cogiendo más constantemente el ritmo de ataque necesitamos un poquito más de ataque por parte de nuestro equipo juega Herrerox sigue Herrerox y hay una personal de Andrea Menegin sobre Herreros la tercera según nuestros cálculos vamos a ver no, la segunda segunda de Menegin que retira Galanda entra Depol van a jugar con más tiro exterior España está aportando muchas faltas ganas lleva 14 a su favor mientras que Italia ha conseguido cortar solo 9 lo que pasa es que claro no se aprovechan con un porcentaje malísimo segundo tiro dentro 18 puntos para España 28 para Italia en un partido de bajísima anotación en el que lo más importante es una palabra desgaste desgaste apuntense ustedes a esto porque ahí está la clave de este encuentro Mayer Canasta el equipo más duro psicológicamente yo creo que es el que va a ganar el partido juega de la fuente para Corrales le marca Avio este es Herrero juega dueña Romero Corrales ahí está de la fuente personal sobre Herrero de Salton de Salton mayor este es un dato el que tú acabas es que ya llevan 15 personales el equipo italiano nada menos pero no llegamos al 50% de porcentaje a ver que ahora Herrero se te lo acro bien 30 a 19 para Italia segundo tiro para Herrero dentro España pierde por 10 puntos 30 a 20 juega Meneguin despacísimo como ven ustedes Mayer Adiós penota que le llega a Andrea Meneguin Miguel Meneguin Adiós Meneguin Depol Mayer juega con el solotivo ¿no? si es el que se abre totalmente y además todo el ataque siempre para tiros posteriores Adiós no anota el rebote es para dueña no hay penetraciones y no hay pases de él atención Corrales hemos entrado hace ya bastante en el último minuto quedan 35 34 33 segundos ahí lo ven ustedes y atención que la jugada se salda con personal sobre Rodrigo de la Fuente de Carlton Mayer suena la bocina tiempo muerto en la pista Aito tres cuestiones primera la defensa mucho mejor bueno yo creo que la defensa no era mala al principio lo que pasa que se ha parado más el ataque italiano bueno si pero yo creo que más como consecuencia del cambio de Italia no se ha sumado a atacar a zona pero realmente el nivel de defensa no es mejor segunda cuestión en ataque estamos mejorando seguimos igual todavía llevamos un poco a rastreo bien y tercera cuestión siguen ellos exponiendo su ritmo o nosotros les estamos llevando un poco al nuestro si yo creo que hay partiendo del rebote defensivo de la zona pues muchos más contraataques que al principio y eso es positivo bien Rodrigo de la Fuente va a lanzar dos tiros libres hay algún pequeño problema ahí se retira había seis cuadros y el tiempo se casi va con técnica y ahora también en el caso de que hubiese iniciado el juego Rodrigo anota el primer tiro libre España llega a 21 puntos cada punto ha costado sangre sudor y lágrimas segundo dentro también ahora Italia 30 22 hemos reducido la ventaja a 8 puntos ahora Italia tendría que agotar el tiempo de posición es decir le quedan 20 segundos y tendría que intentar tirar hacia el final España ha cambiado su defensa al hombre y pongo yo que para intentar si eso no sucede vamos a ver pelota que le llega a Avio 10, 9 8 hay que en ustedes el tiempo en la parte inferior izquierda Avio lanza y anota quedan 4 segundos no se para el reloj España tiene que sacar la finísimo 3 tiros 3 tiros para Romero porque en el último segundo Carlton Mayer se ha intentado parar al jugador de español el árbitro dice que 2 porque no consideraba que estaba en acción de tiro de todas formas decías que no se paraba el reloj vamos a ver vamos a ver la repetición ahí está está claro está en acción de tiro yo decías que no se paraba el reloj y no debe de pararse es el equipo español solamente los últimos dos minutos del partido pero no del primer tiempo por tanto el equipo español ha sido un poco ha tardado un poco demasiado en sacar de fondo pero nunca es demasiado cuando luego consigues lo que se ha conseguido bien entonces el partido ha terminado en su primera parte pero se lanzan los tiros y atención porque la personal de Mayer es la tercera Romero anota el primero Romero anota el segundo y ha terminado la primera parte y a pesar de que todo iba tan rematadamente mal el resultado es 32 para Italia 24 para España solo 8 puntos de diferencia así que todo yo creo para la segunda parte abierto abierto completamente aunque lógicamente hay una pequeña ventaja de Italia 1 bien pues nos vemos en el comienzo de la segunda parte desde París hasta dentro de unos minutos 20 minutos le quedan al campeonato de Europa España está en la final y todavía tiene aspiraciones de ganar el campeonato Romero Dueñas Herreros de la Fuente Corrales el quinteto español bola al aire gana la pelota Dueñas primera posesión de la segunda parte para el equipo español juega Iván Corrales Avio Fusca Chiagic Meneghin y de Paul el quinteto italiano juega Alberto Herreros personal de Meneghin ahí está repetida la jugada que es la falta número 18 que le señalan a Italia mientras que España solo lleva 9 la personal de Meneghin es la tercera Romero ahí está de la Fuente quiebra a De Paul Romero ha recuperado bien De Paul ahí está Herreros personal Fusca y seguimos igual que en la primera parte ellos hacen personales 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 pero ahora con la ventaja de que ya se ha empezado a mejorar el porcentaje de tiros libres que empezó siendo pues del menor del 20% ahora estamos en un 60 juega Corrales bola que le llega a Dueñas ganasta de Dueñas primera ganasta de la segunda parte 32 26 a 6 puntos juega Meneghin España sigue en zona 2-3 Avio para De Paul Avio para Meneghin Fusca triple de Fusca dentro tiro demasiado cómodo mucho tiempo para dejarle tirar y nadie salió a defenderle era la posición que tendría que haber salido Corrales el marcador se sitúa en 35 a 26 para Italia juega Corrales Herreros de 3 no el rebote se salga con personal de Roberto Dueñas personal de Dueñas es la primera ya en directo tienen ustedes a Meneghin ahí ven ustedes los tiros de 3 los dos equipos muy malos porcentajes Meneghin sigue Meneghin con la pelota Avio Meneghin atención de Paul Kijic Meneghin Avio Avio un segundo 30 se ha cumplido los 30 segundos y España ha vuelto a defender bien ante la que sigue siendo desorientada ofensiva italiana si porque hasta ahora solamente han intentado atacarla con triples aunque en el último caso Fusca consiguió meterlo atención Corrales ahí está Herreros sigue Herreros balón que le llega a Romero corta la defensa Avio sigue Avio y hay personal de Herreros dice el árbitro estaba totalmente quieto Herreros y en todo caso habría sido de de Rodrigo de la Fuente pero bueno no sé no sé ni siquiera de Rodrigo de la Fuente dos tiros para Alejandro Avio primero dentro el marcador 36-26 para Italia segundo tiro de Sandro Avio dentro 37-26 ellos sí están metiendo los tiros libres llevan 10 de 12 juega Corrales sigue Corrales con el balón atención Romero Avio se ha quedado con Romero por lo cual Romero debería meterse debajo del aro ahí está Corrales ahora con Menegin penetra Corrales el balón cortado por la defensa juega Depol sigue Depol atención Depol Menegin Depol Avio Depol Menegin Avio Depol 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 dentro triple 40-26 la ventaja se amplía enormemente 14 puntos de ventaja Herreros este es Dueñas sigue Dueñas sigue Dueñas atención no el rebote Fusca la moral no está no está alta y Lolo Sainz pide tiempo muerto Menegin con la pelota ese es Depol atención pelota que le llega Depol nuevamente Menegin Depol lanza el tiro es de tres no entra el rebote es para De La Fuente De La Fuente con la pelota sigue De La Fuente y personal de Depol sobre Romero 40-26 tiempo muerto solicitado por España ha cambiado bastante el equipo intentando cambiar el ritmo del partido a ver si hay moral para jugar fuerte ha cambiado canasta De La Fuente alto que había en pista pues por un equipo más bajo en los pibos ha cambiado a Reyes y a De Miguel por Romero y por Dueñas y ha cambiado también a Esteller y a Nacho Rodríguez por Herreros y Iván Corrales y están en la presión individual y a personal solamente queda un jugador en el campo que es Rodrigo De La Fuente Dorison habla con Reyes le ha señalado personal y luego se ha puesto a hablar con él la segunda de Reyes atención Fusca Fusca Canasta de Fusca jugador del que ya hemos dicho de su capacidad física está al servicio también de una muy buena técnica individual y peligrosísimo De La Fuente balón que corta la defensa personal de Iñaki de Miguel la tercera de De Miguel el marcador 42 a 28 juega Avio Fusca Meneguin sigue Meneguin con la pelota lanzamiento de tres no el rebote para Fusca y Italia vuelve a jugar largo Meneguin tanto le da que sea zona como que sea hombre Meneguin con el balón Depol sigue Depol juega con Fusca se levanta Fusca el tiro no entra el rebote controlado por Rodrigo De La Fuente contraataque del equipo español pero hace el balance defensivo muy bien el equipo italiano ese es Rodríguez no bola todavía en nuestra posesión y atención porque Fusca lleva nueve puntos y ocho rebotes es de momento el jugador más destacado del equipo trasalpino juega Rodríguez este triple no el rebote para Fusca que juega con Avio y este con Meneguin quedan 14 minutos para el final del partido Meneguin Avio Avio intenta la penetración bola para Jaich no ha entrado pero ha habido personal buena ayuda de Reyes pero no llegó a tiempo la segunda ayuda esta repetida la jugada Jaich personal de Estellier primera dos tiros para Roberto Jaich primer tiro dentro segundo segundo no el rebote sin embargo bueno es para Italia Galanda que ha salido a cancha para Avio Maier ahora ahora está Avio jugando está Avio jugando de uno ya que ha salido aquí Carlton Baier Avio se levanta lanza y anota 45 a 28 Italia juega Rodríguez ahí está Estellier ahí personal el ataque de Miguel de Miguel será la cuarta cuarta desde Miguel no sale en este plano la personal y ya en directo pues la pelota la lleva Maier ha ido una ligera presión de la defensa española y le faltaba convencimiento la posición era buena pero falta convencimiento de Paul ese es Maier balón que corta Rodríguez pero finalmente lo salva Avio ganasta de Schiais ya después de eso hay poco que decir 47 a 28 ha sido una jugada muy afortunada para ello pelota de Reyes para Rodríguez Rodríguez de la fuente sigue de la fuente balón para De Miguel sobre el cávido personal de el número seis Galanda dos tiros para De Miguel primero dentro segundo tiro para De Miguel no el rebote para Avio juega con Myers este es De Paul atención Kiagic Galanda está jugando Avio Myers Galanda Myers no vale la canasta personal Esteller la segunda de Esteller Lo más determinante en estos momentos es el ánimo el ánimo está muy abajo y lógicamente si no levantas el ánimo no hay ninguna opción juega De Paul ese es Myers nuevamente De Paul Italia sigue jugando largo 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 Myers hasta que no quedan menos de 10 segundos no empiezan a buscar la canasta ahí está Myers y la jugada se salda con personal del número 8 Rodríguez y ahora ya están en el bonus por tanto dos tiros libres es la segunda de Rodríguez primero dentro segundo tiro de Abio dentro también el marcador en 49 a 29 juega Rodríguez atención a Esteller pelota se va directamente fuera pero dice Rems que la ha tocado De Paul gracias juega Esteller para Reyes ese es Rodríguez sigue la fuerte defensa italiana ahí está de la fuente y finalmente ahí está Esteller penetra y vamos a ver dudosa dudosa lógicamente desde el banquillo español se piden dos puntos desde el italiano que no llega Red la duda viene si había sonado la bocina antes de soltar vale la canasta el balón Esteller y deciden que vale la canasta vale la canasta treinta y uno para España cuarenta y nueve para Italia juega Mayer ese es De Paul Avio juega con Kiai atención a Avio se levanta Avio no el rebote para Esteller ahí está jugando Rodríguez De la Fuente sigue De la Fuente la pelota para Reyes son muy grandes y hacen buenas ayudas De la Fuente juega con Rodríguez marcador cuarenta y nueve treinta y uno para Italia intercepta Mayer Galanda Mayer sigue Mayer personal Rodríguez tercera va a salir Menegin y corrales por Nacho Rodríguez Mayer no solamente ha pasado el bloqueo para para defender sino que para defender cuando su hombre coge ese balón sino que ha sido capaz de pasar el bloqueo y estar en línea de pase y luego pues es rapidísimo yendo al ataque primero dentro de Carlton Mayer lleva once puntos un tiro como ven ustedes no entra el rebote es de Kiaich que comete falta en ataque falta en el rebote falta en el rebote en ataque no porque no tenían el balón 50-31 es el resultado juega Iván Corrales le marca Adio ese es nuevamente este de Miguel muy grande son muy grandes y no hay le ha quitado el balón a de Miguel buenas posiciones para acabar la penetración juega Menegin Menegin para Abio para Abio este es Meyer pelota que le llega Menegin nuevamente personal en ataque del número siete Fusca la tercera de Fusca ha entrado Roberto Dueñas en lugar de Miguel juega Corrales que ha entrado en el lugar de Nacho Rodríguez personal en ataque de Reyes esto es una cosa que hacen algunas veces los jugadores cuando en ataque te pitan falta en ataque como le ha pasado Fusca la vez anterior y dice pues ahora la primera que tenga ocasión yo cuando me toquen me voy para atrás a ver si me pitan también falta en ataque y así ha sucedido con Reyes pues es la tercera de Reyes el marcador está en 50 a 31 y ha entrado Herreros por Rodrigo quedan nueve minutos y quince segundos para el final del partido juega Meneguin Abio Kiaich juega con Fusca ahí está Meneguin atención Kiaich no el rebote finalmente es para Dueñas que juega con Corrales atención Corrales personal de Abio para la próxima ya quedan dos tiros libres porque España también entra en el bonus Herreros Dueñas atención a Dueñas ese es Esteguer se levanta no balón buena defensa de Mayer en poder de Italia que ha defendido con el cuerpo sin meter las manos se retira Abio entra Basile va a sacar Meneguin ha entrado Herreros en cancha juega Basile para Mayer Meneguin atención Kiaich para Fusca pelota que le llega a Basile Fusca 10 segundos Basile siempre llegan a agotar los últimos segundos de la posición Meneguin el triple no el rebote es para Corrales Corrales canasta de Corrales 50 a 33 para Italia quedan 7 minutos 57 segundos Basile balón que le llega a Mayer sigue Mayer con el balón Fusca ahí está 10 segundos otra vez Meneguin Basile Mayer pues le tocará Mayer me imagino le sacan el balón este no es esta es esta es la mejor demostración de que esta es una regla que no tiene sentido en el reglamento de la FIBA ya había robado el balón Corrales se iba directamente hacia la canasta esta regla en este momento tal y como ha sucedido ese señor que ven ustedes ahí es el comisario de mesa es búlgaro y se pueden ustedes imaginar no la verdad es que yo creo que él no tiene la culpa él es una regla como tú has comentado él desde la mesa podía haber dicho no no es que ya está la posesión o sea el balón está en posesión de España luego por tanto no siguen corriendo los segundos de los 30 sí pero es unas décimas de segundo el que el que maneja el cronómetro de 30 pues no le ha dado tiempo porque estaba recuperando el balón de España entonces como tú bien decías antes es un problema más del tipo de regla que en la NBA pues es claramente resulta que lo que ha pasado no ha primado la defensa que era lo que tenía que primar sí sí y en vez de castigar al que ha perdido el balón ha castigado al que ha recuperado el balón en el sentido de que España tenía mejor oportunidad de anotar en este contraataque que no ahora cuando toda la defensa de Italia está atrás 50-33 gana Italia Herreros no entra el tiro el rebote finalmente es para Basile que juega con Meneguin sigue Meneguin Basile Mayer pase para Keaich Canasta y la personal del número 6 español Iván Corrales no se puede remontar el vuelo moralmente están muy tocados 52-33 y ya se da tiempo de celebrar el subcampeonato después ahora quedan 7 minutos hay que intentar meterse ahí mentalmente a jugar a tope por lo menos juega Corrales a punto de perder no pierde finalmente el balón y se lo da Herreros se quejaba el banquillo italiano pedían 5 segundos de posesión del jugador de español Herreros el tiro dentro triple de Herreros 52-36 en este sentido hay que decir que las normas son que el único que se puede levantar es el entrenador y en este caso pues no lo están haciendo cumplir para nada porque Menellín se levanta todas las veces que quiere ir más a protestar y eso pues no se debería permitir porque el reglamento lo pone así de claro solamente se puede levantar el entrenador Carlton Myers el tiro es de 2 no el rebote es de Reyes Corrales el balón que le llega a Herreros hay personal de Carlton Myers la cuarta de Myers entra Galanda por Kiay dos tiros para Herreros ahora no le pueden anular el tiro no deberían haberle anulado pues se lo han anulado ese primer tiro que han visto ustedes no ha valido este sí y ahora tiene derecho a otro lo único que hubiese pitado pero dentro los dos el marcador se sitúa en 38 para España 52 para Italia quedan 5 minutos y 54 segundos Fusca se la deja a Meneguin este es Basile Myers juega con Galanda Fusca atención 10 segundos nuevamente 10 segundos Fusca la verdad es que no es muy espectacular pero tiene mérito que un equipo con jugadores como como Myers pues sea tan disciplinado como lo es el equipo italiano atención ahí está Corrales mira al aro no tira atención Corrales bola para Dueñas Dueñas personal de Basile parece efectivamente personal de Basile Dueñas tendrá dos tiros a su disposición se retira Basile sale Avio en su lugar Roberto Dueñas dos tiros libre lleva cinco puntos Dueñas hasta el momento primero no entra hemos lanzado nada más y nada menos que 30 tiros libres y ha entrado antes de tiempo el equipo español en la zona por tanto bola para el equipo italiano el marcador se sitúa en 52 a 39 para Italia juega Fusca vamos a entrar en los últimos cinco minutos de partido atención Fusca ese es Galanda sigue Galanda el balón le llega a Avio cinco segundos lanza Avio no el rebote es de Reyes juega con Corrales Corrales sigue Corrales Esteller Sigue Esteller se levanta de tres no recupera Reyes muy bien Corrales ahí está Corrales para Dueñas mate de Dueñas 52 a 40 4 minutos y 20 segundos para el final ahí está repetida la jugada juega Meneguin este sabio Meyers se va Meyers de Esteller no anota el rebote ha sido para Reyes ahí va Corrales sigue Corrales le ha puesto el tapón Fusca pero ha pisado sigue por tanto la pelota en posesión del equipo español que sacará de fondo 52 a 40 gana Italia y es ahora o nunca por supuesto sigue la posesión española el último en tocar ha sido Meneguin Corrales tiene Avio ante él sigue Corrales muy bien Reyes vale la canasta y personal últimamente Reyes está acompañando también personal de Fusca pero hay que decir que el jugador más fresco de España está siendo Corrales que es el que mejor ha superado la decepción del mal inicio del equipo 52 a 42 tiro libre adicional para Reyes perdemos por 9 perdemos por 9 52 a 43 atención quedan 3 minutos y 44 segundos Fusca este es Meneguin Apio Mayer 10 segundos otra vez Pie por tanto volverá a la posesión a 30 suena la bocina ahora Dorisón le dice a los del banquillo español que se sienten ha entrado Marconato por Fusca 3 minutos y 26 segundos para el final la pelota le llega a Marconato y la personal de Herreros y sigue la discusión ahí de Avio con Herreros Avio la verdad es que siempre está metido en todas es la cuarta de Herreros la discusión de Dorisón también con Herreros Avio dos tiros libres 52 a 43 es el resultado dos tiros para Alessandro Avio primero dentro 53 a 43 dentro 54 a 43 11 puntos 3 minutos 20 segundos hacen falta puntos y rápido Esteller Esteller se levanta el tiro es de 3 dentro triple de Esteller 54 a 46 8 es la desventaja 3 minutos finales del partido ahora 2 contra 1 Esteller y Herreros en casi en medio campo con Avio tiene la pelota 2 contra 1 2 contra 1 de Reyes y Esteller nuevamente ahí está Mayers quedan 8 segundos la posesión la posesión 5 atención Lanza Meneguín el triple no entra el rebote para España juega Corrales quedan 2 minutos 28 segundos España pierde por 8 puntos juega Corrales decide decide penetrar el lanzamiento finalmente para Reyes personal de Galanda lo que es el baunce esto lo que es el baunce esto un partido en el que cuesta meterse en él acabas el primer tiempo con opciones Galanda quinta personal sale Fusca en su lugar parece que vas arriba pero te quedas abajo sigues abajo abajo pero faltan 2.16 se pierde por 8 2 tiros libres todavía hay posibilidades de de dar la vuelta al marcador Reyes primero dentro 54 a 47 segundo tiro no ojo personal de Esteller 2 minutos 16 segundos ahí ven ustedes Esteller el marcador 54 a 47 para Italia 2.16 Gregor Fusca en línea de tiros libres primero dentro segundo tiro de Fusca bien sacada por Reyes la ha sacado Reyes pero ha recuperado la pelota Italia atención Meneguin 2 minutos 9 segundos ahí está el ataque italiano tan más para consumir tiempo que otra cosa sí pero ahora va a haber falta no pita nada el árbitro ha habido falta pero lo han pitado sigue Mayer personal personal de Esteller ahora era cuando 1.55 para el final 55 a 47 gana Italia hubiese sido mejor que hubiese invitado la falta que había sucedido 6 o 8 segundos antes ahí está Mayer 85% de acierto tiene en tiro libre muy buen tirador 57 a 47 10 de ventaja 1 minuto 50 segundos hay que apurar efectivamente triple que valiente que valiente a veces es inconsciente pero en este caso no 57 50 atención perfectamente decidido el arriesgar a un triple atención pierde la pelota a Italia pero ha habido personal de Corrales cuarta no tercera va a lanzar Mayer dos tiros libres queda 1 minuto y 34 segundos Mayer el primero no ahora habría que estar atentos a si no entra limpia puede sacarla como hizo antes Reyes pero también a estar otro jugador para poder coger ese balón dentro 58 a 58 es la desventaja juega Corrales sigue Corrales hay personal de Alessandro Avio sobre Corrales la cuarta de Avio dos tiros libres para Corrales la desventaja puede reducirse a seis todavía quedan posibilidades queda minuto y medio primer tiro dentro 58-51 gana Italia segundo tiro dentro 58-52 seis son los puntos Mayer juega Mayer la personal la personal es de Dueñas o Estellera no es de Estellera y hay tiempo muerto en la cancha solicitado por Italia la personal de Estellera la quinta según se indica desde el banquillo o sea desde la mesa mejor dicho y vamos a intentar ver cómo está la situación 58 para Italia 52 para España seis de desventaja Italia cuenta con la posibilidad de dos tiros libres queda un minuto 24 segundos ¿cuál es la sensación Aito? Bueno la primera es que si Italia no mete pues hay tiempo de sobra para no forzar la falta personal sino hacer una buena defensa arriesgando te pueden evitar falta pero no vas a hacer la falta y meter en ataque y en principio no preocuparse demasiado por si es de dos o de tres sin embargo si mete los dos tiros libres Italia pues con 1.24 que queda y 8 puntos de ventaja pues entonces ya hay que meter y además recuperar el balón en poco tiempo arriesgando mucho más y no importa que sea a costa de que quiten falta personal aunque en ese caso sería interesante pues que fuese sobre un jugador que no tuviese tan buen porcentaje como Carlton Mayers Carlton Mayers ha salido a pista de la fuente en el equipo español sustituyendo a Steller que ha cometido la quinta falta como hemos dicho 1.24 es lo que le queda al partido Mayers España pierde por 6 y ahora por 7 59 a 52 8 nuevamente es la diferencia juega Corrales Corrales ahí está Herreros triple el triple no ha entrado el rebote le ha dado Marco Nató en la cara posesión del equipo español 1-12 para el final ambicioso Corrales porque después del tiro de Herreros que era correcto fue a por el rebote de ataque Herreros para Corrales Corrales con el balón penetra Corrales no ha entrado Palmeos 2 rebote Fusca Abio se la da Mayers Mayers personal desde la fuente está muy difícil porque quedan 56 segundos hay una desventaja de 8 puntos y Mayers tira 2 tiros libre bien pues exactamente 56 son los segundos que le quedan al partido 2 tiros para Carlton Mayers el primero dentro segundo tiro para Mayers 62 52 10 de ventaja para Italia Corrales sigue Corrales con el balón este es Herreros Dueñas Herreros y Canasta de Reyes 62 a 54 personal de Reyes Dorison ha pitado antideportiva ya le había avisado antes cuando con ocasión de un codazo que yo no vi pero él le avisó que ese codazo no se daba que no debía hacer eso suena la bocina entra Romero hay un jugador italiano en el suelo es Meneguin se retira a Reyes ahí está Meneguin se levanta por sus propios medios así que afortunadamente no le ha pasado nada está repetida la jugada la entrada de Reyes ha sido fuerte sustituyen a Meneguin también Depol va a lanzar los dos tiros el primero dentro segundo segundo también ahí están viendo ustedes el abrazo de los dos Meneguin padre e hijo ahí está jugando Myers 64-54 de Paul Puska pelota de Myers ahí está Myers no anota el rebote ha sido para Dueñas que juega con Corrales Corrales 64-54 triple de Romero de dos de dos de dos 64-56 atención Myers termina el partido Italia se ha proclamado campeona de Europa 1999 en el europeo celebrado durante las últimas dos semanas aquí en Francia España se ha clasificado subcampeona de Europa igualando así los mejores registros del baloncesto español a lo largo de su historia en otras dos ocasiones España había sido medalla de plata y en esta tercera lo volvemos a ser en un partido enormemente dificultoso en el que la selección italiana ha impuesto su ritmo de juego sobre la española Aito si no cabe ninguna duda pero ahora ya si que se puede decir que hay que olvidar este partido porque lo que hay que disfrutar es con que se ha quedado segunda por encima de selecciones como Yugoslavia como Francia como Lituania y esto pues es un gran mérito el partido de hoy no ha habido prácticamente ninguna opción a lo largo de todo el partido con un inicio desafortunado pero yo creo que siempre cuando cuando se pierde la final se está triste pero es cuando hay que hacer balance de todo el campeonato no solamente del último partido ahí tenemos ahí tenemos una situación la que estamos viviendo francamente difícil de repetirse que el padre y el hijo sean campeones de Europa cada uno en su generación parece difícil de conseguir pero en el caso de los meneguin así es así es efectivamente bien bien pues esta es la clasificación final en sus ocho primeros puestos del campeonato de Europa de baloncesto Italia campeona España subcampeona Yugoslavia medalla de bronce cuarta posición para Francia quinta para Lituania sexta para Rusia séptima para Alemania octava para Turquía Turquía que se ha desinflado al final del campeonato pero que está en un nivel realmente excelente bien pues como siempre sucede en una final la medalla de plata es una ocasión agridulce porque se ha conseguido algo que es un gran éxito pero al mismo tiempo no se ha ganado en el último partido es esta una situación que hay que comprender en sus dos aspectos el agrio y el dulce vamos a concentrarnos por favor en el dulce Aito España ha sido sorprendente para algunos subcampeona de Europa de baloncesto en este europeo 1999 yo creo que muy sorprendente porque estando aquí Yugoslavia estando aquí Lituania con jugadores tan consagrados como Divac y como Sabonis el poder alcanzar la segunda plaza pues era poco menos que impensable antes de empezar el campeonato y eso se ha debido a que se ha jugado con muy buena concentración y muy buen ritmo en esta fase final y se ha conseguido pues primero eliminar a Lituania y después eliminar a Francia en las semifinales que estaba jugando muy bien hasta ese momento por otro lado nuestro equipo ha realizado sobre todo aquí en París tres partidos verdaderamente inmemorables que le han conducido a una extraordinaria clasificación somos sus campeones de Europa este es el mismo equipo que el año pasado conquistó la quinta plaza del mundial en Atenas parece que de alguna manera se afirma esta generación de jugadores con cosas que decir en el panorama europeo si de todas formas hay que ser conscientes de que la distancia entre el segundo y el quinto pues es muy pequeña porque muchas veces una buena actuación te puede llevar arriba y un poco de mala suerte te puede llevar abajo pero si que es importante que se esté manteniendo desde hace años unas buenas posiciones que ahora pues se rematan con este quinto puesto del mundial y segundo del europeo bien por otro lado hay que decir que España se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Sydney que tendrán lugar el próximo septiembre del noven perdón del 2000 con lo cual otro de los grandes objetivos de la selección española en este europeo se ha conseguido si aunque de todas formas yo siempre digo que el primer objetivo no es clasificarse para Sydney el primer objetivo es conseguir en el campeonato que estás jugando que es suficientemente importante pues una buena clasificación y es verdad que es una una satisfacción añadida el clasificarte pero la primera satisfacción tiene que ser el haber conseguido ser subcampeón de Europa puesto que menos Italia añoran pues todos los demás bien pues se va a proceder a continuación a la entrega de los trofeos nosotros por supuesto que les vamos a retransmitir este muy emotivo acto porque la selección española se lo merece así que en honor a la selección española subcampeona de Europa de baloncesto estos son los nombres de los jugadores que han formado el equipo español en este campeonato de Europa de Francia con el número 4 Angulo con el 5 Rodilla con el 6 Corrales con el 7 ha jugado Romero con el 8 Nacho Rodríguez con el 9 Carlos Jiménez con el 10 Rodrigo de la Fuente con el 11 Alberto Herreros con el 12 Ruggés Teller con el 13 Iñaki de Miguel con el 14 Alfonso Reyes y con el 15 Roberto Dueñas se merecen el aplauso de toda la afición española porque una vez más hemos ocupado lugar destacado el entrenador del equipo y seleccionador nacional ha sido Lolo Saiz y de entrenadores auxiliares han estado por un lado el entrenador del Caja San Fernando Javier Inbroda por otro lado el entrenador del Fórum de Valladolid Gustavo Aranzana todos ellos junto con el equipo médico fisioterapeutas delegado el incombustible Manolo Padilla etcétera etcétera se merecen las más encendidas felicitaciones del deporte español en general y del baloncesto del mundo del baloncesto y de sus aficionados en particular como ven ustedes ya está el podio colocado en el centro de la pista de este Omnisports Versi de París ahí ven ustedes a Dino Meneguin que yo creo que está empezando a bajar un poco de la nube y en cualquier momento se nos va a emocionar y es muy posible que hasta llore uno de los hombres más duros de la historia del baloncesto europeo del cual es heredero el carácter del baloncesto italiano quizá no tanto como él pero casi casi en el límite de la dureza como él estaba jugando siempre es una de las características del baloncesto italiano juegan muy bien con el cuerpo y son muy agresivos en defensa no siempre en ataque bien pues esta es la segunda temporada en la que tenemos que cantar la buena actuación de la selección española lo fue excelente la pasada temporada en el mundial de Grecia lo ha sido excelente en este europeo de Francia aunque hay que decir que Budiroga ha sido el mejor jugador salió el primero bueno sale el primero el capitán pero Budiroga ha sido el mejor jugador de Yugoslavia en este campeonato ahí están los jugadores del equipo español serios por la derrota yo creo que tienen que sentirse satisfechos por su actuación a lo largo de este europeo ahí están los jugadores españoles y las tres selecciones en los lugares respectivos viendo las caras de los jugadores españoles me gustaría decirles aunque no me oyen desde aquí que no se equivoquen es mucho mejor ser segundo que tercero y muchas veces cuando eres tercero estás contento y cuando eres segundo no pero a la larga cuenta mucho más el haber sido segundo que no tercero ahí está Iván Menini es el presidente de la Federación Francesa de Baloncesto que va a entregar las medallas de bronce a los componentes del equipo yugoslavo menos mal que hay sonrisas algunas sonrisas el presidente de la FIBA el presidente de la FIBA entrega la medalla no entiendo al realizador francés Alberto Herreros Alberto Angulo Angulo Ignacio Rodilla Iván Corrales no sé de qué ha jugado la chica esa la medalla la medalla para Romero ese es Nacho Rodríguez estos momentos son emocionantes para cada uno de los componentes del equipo español Carlos Jiménez Alfonso Reyes Rodrigo de la Fuente Iñaki de Miguel Ruggies Teller por fin una imagen que tenga que ver con nosotros y Roberto Dueña y Roberto Dueña junto con Lolo Sainz dijo desconocido Mainini y Lolo Sainz muchas veces Mainini había quitado al equipo de Lolo Sainz porque hay que recordar que era árbitro Javier Inbroda y Gustavo Aranzana de millón y medio de dólares con el Panathinaikos pero mejor jugador del Campeonato Europa Gregor Fusca de Italia suele ser casi tradicional que el mejor jugador sea elegido de la selección ganadora porque tiene mucho más mérito el destacar en el equipo que queda el decimosegundo no es que no tenga mérito pero tiene mucho menos que hacerlo en el equipo campeón y eso ha sido el caso de Fusca sin y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Está diciendo Mainini, que es al mismo tiempo el presidente del comité organizador, que se han acabado los campeonatos y que espera que todos nos lo hayamos pasado bien. Pues la verdad es que hemos tenido ratos enormemente agradables y otros no tanto. El de esta noche, pues que queden ustedes, ha sido un poquito agridulce, como hemos dicho antes. Gracias a todos, dice Mainini. Y a continuación el himno de Francia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La Marseguesa, que nos imaginamos, va a poner fin a este acto protocolario de la entrega de premios, de medallas, de copas, en este campeonato de Europa que ha tenido lugar en el transcurso de las últimas dos semanas aquí en Francia. Con un éxito de público realmente grande, particularmente sorprendente, yo diría que el público de Poe, agradablemente sorprendente. Sí, sorprendente, yo diría más sorprendente por la cantidad de público que acudió en Monferrán, que es un lugar que no tiene tanta tradición como Poe. Y súper agradable en Poe, porque además de llenar un pabellón magnífico, vibraban de una forma increíble con su equipo. Y además asistían a los demás partidos en un número elevadísimo. Bien, pues ahí tienen ustedes nuevamente imágenes de la selección italiana. Con todos los medios de comunicación, los componentes de la selección española están haciendo también un grupo, aparte de esta imagen que están viendo ustedes. Y va a haber fotos también, aunque naturalmente la televisión francesa se concentra en los campeones. Por nuestra parte esto ha sido todo, han sido 15 intensísimos días del mejor baloncesto que Europa puede ofrecer. Le damos las gracias a Aito García Reneses por esta compañía profesional a lo largo de estos 15 días. Por nuestra parte el baloncesto volverá, siempre vuelve para Televisión Española. Así que hasta una próxima ocasión, muy buenas noches.